Nos preguntan qué pasa en las colonias en la ciudad capital, cuáles son las colonias, dónde ya han sido identificados casos de COVID. De inmediato le mostramos y le detallamos. En la colonia Lincoln, 11 casos confirmados por parte de las autoridades. En la colonia José Simón Ascona, 6 casos. En la colonia San Luis, 3 casos. En la colonia Divagna, 2 casos. En la colonia Lomas del Guijarro, 2 casos. En la colonia San Juan Bosco, también hay 2 casos. En la colonia Las Margaritas, 2 casos confirmados. En el barrio San Pablo, 1 caso confirmado. En la colonia El Carrizal, número 2, hay 1 caso. En la colonia Jardines del Carrizal, 1 caso confirmado. En la colonia Mirador, San Isidro, 1 caso confirmado. En la colonia Vía Santa Margarita, 1 caso confirmado. En la colonia Villa Unión, 1 caso confirmado. En la colonia Santa Cecilia, hay 1 caso confirmado. Para un total de 35 hasta el momento confirmados en el Distrito Central. Y las personas están preguntando dónde está el COVID. Pues aquí le estamos detallando. En estas colonias, casos confirmados. Pero sospechosos, Ariela. El COVID está en todos lados. El COVID está en todos lados. Que Dios nos cuide. Bueno.